Hola que tal amigos de Gachars, como están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Eduardo y hoy tengo para ustedes la reseña del Realme C11 2021, un terminal de gama de entrada que he estado probando en estos días y del cual hoy les voy a contar mi experiencia, así que vamos con el video Muy bien y como siempre vamos a empezar hablando de diseño y en este caso pues tenemos un celular bastante tradicional, con un diseño bastante tradicional con bordes muy bien optimizados, con un notch de tipo gota en la parte superior donde está la cámara delantera, la pantalla es de 6.5 pulgadas pero gracias a los marcos que están muy bien optimizados tenemos que esta pantalla solamente ocupa el 89.5% del panel frontal estamos hablando de un terminal de gama de entrada, así que pues está construido principalmente en plástico pero tiene una textura muy agradable, muy interesante y además está en línea donde alberga el nombre de la marca además el modo de la cámara es bastante discreto, no sobresale mucho en realidad y aquí solamente tenemos la única cámara principal con un flash LED y aquí pues un texto que nos dice que es una cámara con inteligencia artificial además aquí en la parte posterior encontramos también un altavoz multimedia el único altavoz multimedia con acá un pequeño puntito que básicamente hace que cuando lo ponemos sobre una mesa no se tarde completamente es un terminal bastante cómodo en realidad a pesar de que es grande a pesar de que tiene un grosor también importante 8.9 milímetros y 190 gramos de peso pero se maneja muy bien a la mano me gusta que acá en este lado tenemos todos los controles físicos el control de volumen y el botón de bloqueo y desbloqueo y acá en la parte de abajo tenemos el conector para USB que lamentablemente es micro USB, tenemos micrófono y tenemos el jack de 3.5 milímetros eso sí no tenemos sensor de huellas por ningún lado y tampoco tenemos certificación contra el agua o el polvo hablemos ahora de la pantalla, la pantalla que como había dicho es de 6.5 pulgadas que tiene solamente resolución HD+, 1600 x 720 píxeles, es un panel LCD y la relación de aspecto es de 20 a 9 a nivel de colores me parece que no está nada mal para la categoría pero ciertamente los colores no llegan a ser pues del todo vibrantes ni tan fieles pero me parece que en general está bien para la categoría en cuanto a la resolución pues va a depender si se te queda corto o no dependiendo del tipo de contenido que aprecies y sobre todo del terminal obviamente si vienes de un terminal de gama alta, gama premium con pantalla pues Full HD o incluso superior puedes notar por ahí alguna diferencia el brillo es bastante bueno, si bien es cierto en estos días no ha habido mucho sol pero en los momentos en los que he estado en la calle el brillo ha respondido muy bien he podido ver todo lo que está en la pantalla sin problemas a nivel de software podemos hacer algunas modificaciones en la pantalla por ejemplo si vamos aquí podemos acá cambiar los colores tenemos la posibilidad de cambiar el contraste automático o incrementar el contraste y también podemos cambiar el tipo de color a estándar, un poco tibio o colores más fríos son básicamente las opciones de personalización que nos ofrece la pantalla en cuanto al software hay que destacar que tenemos una versión bastante actualizada de Android tenemos Android 11 lo cual va muy bien porque normalmente hemos visto que terminales de gama de entrada vienen con versiones antiguas de Android pero en este caso está actualizada la capa de personalización es Realme UI Go Edition el Go Edition nos hace suponer o nos hace en realidad entender que se trata de una capa de personalización recortada, optimizada para que justamente vaya fluido en un terminal de gama de entrada que pues no tiene un hardware muy potente el parche de seguridad es a junio de 2021 y pues como pueden ver tenemos un software muy limpio sin demasiadas opciones, sin muchos agregados que nos sobrecarguen el software y eso me parece genial porque ayuda mucho a que el terminal vaya fluido justamente hablemos de rendimiento y para eso vamos a ver el tipo de procesador que tenemos el procesador es un Unisoc o Unisoc CS9863A es un octa-core que en sus núcleos más potentes va hasta los 1.6 GHz en sus 4 núcleos más potentes y está acompañado de una GPU IMG8322 y tenemos solamente 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno que se puede ampliar con tarjetas microSD en general me parece que ha ido fluido la mayor parte del tiempo ciertamente en algunas aplicaciones puede ir que por ahí se haga un poco lento que tarda un poco en cargar todos los contenidos eso ya depende de determinadas aplicaciones pero me parece que no está mal para la categoría para el precio que tiene las 2 GB de memoria RAM pues se nota en determinadas ocasiones las aplicaciones en segundo plano se van a ir cerrando pero pues tenemos por ahí la posibilidad de mantener al menos algunas aplicaciones dependiendo de qué tipo de aplicaciones las puedes mantener en segundo plano antes de que se vuelvan a cargar por ahí me hubiera gustado que tenga 3 GB de memoria RAM lo que siempre me sorprendió es que he podido jugar Call of Duty Mobile con obviamente una configuración un poco más conservadora con los gráficos a nivel bajo y los FPS a nivel medio pero he podido jugar de todas maneras va ciertamente con relativa fluidez no va a ser definitivamente la mejor experiencia en juegos como este que es muy pesado pero con juegos un poco pues menos demandantes de todas maneras creo que te va a ir muy bien en cuanto a conectividad tenemos 4G tenemos Wi-Fi pero solamente en la banda de 2.4 GHz no tenemos banda de 5 GHz el Bluetooth es 4.2 y pues por lo demás tenemos todas las opciones de geolocalización y lo que sí extrañé en realidad es tener algún medio de identificación biométrica que no lo tenemos cuando lo bloqueamos mejor dicho y lo volvemos a encender vamos a tener que de todas maneras recurrir a la contraseña la clave que le hemos puesto para poder desbloquear el terminal porque no tenemos identificación biométrica bien hablemos ahora detalle de las cámaras y aquí en la parte posterior como he dicho solamente tenemos una cámara de hecho lo que no tiene ese celular es versatilidad en cuanto a cámaras tenemos un solo sensor de 8 megapíxeles con apertura de f2.0 y que puede grabar vídeo en Full HD a 30 cuadros por segundo la cámara delantera que la tenemos aquí en el notch de tipo goto es solamente de 5 megapíxeles con apertura de f2.2 y puede grabar vídeo solamente en HD a 30 cuadros por segundo cabe destacar que ambas cámaras cuentan con inteligencia artificial para mejorar los resultados y también tienen HDR ahora si vemos un poco aquí el software de la cámara pues es bastante intuitivo tenemos los modos aquí abajo que podemos ir deslizando y acá algunos modos más adicionales como ráfaga, intervalo, lapso de tiempo incluso tenemos un modo manual que nos permite controlar algunos parámetros bueno y en general creo que los resultados con buena iluminación están bastante bien para la categoría de la que estamos hablando me parece que está bien como una iluminación sobre todo si utilizamos el HDR en determinadas circunstancias pues se va a presentar problemas de exposición así que hay que tener cuidado ahí con el enfoque y obviamente da la cantidad de píxeles que es un poco corto en ambas cámaras tenemos un nivel de detalle que no es muy alto pero me parece que en general para redes sociales como Instagram va a quedar bastante bien las fotos cuando la luz escasea vamos a perder estabilidad va a surgir un poco de grano y vamos a perder un poco de color evidentemente pero esto es típico de la gama de entrada y bueno hay que tener en cuenta que no contamos con un modo nocturno específico las selfies con la cámara delantera ofrecen buenos resultados incluso con poca luz me parece que los resultados están bien obviamente con poca luz vamos a estar integrando pero me parece que también hay algunos problemas de exposición sobre todo cuando utilizamos el modo retrato hay que tener ahí en cuenta que el modo retrato depende mucho la calidad del modo retrato depende mucho del nivel de desenfoque que utilices y también de la cantidad de luz que tengas la grabación de vídeo creo que no es el fuerte de este celular ya que no tenemos una buena estabilización y nos hace falta también un poco de detalle y velocidad de enfoque creo que le va mejor en la grabación de vídeo con la reproducción de colores y la captura de audio a nivel de sonido bueno lo único que hay que considerar es que como había dicho el parlante lo tenemos aquí en la parte de atrás es bueno porque al jugar no se va a obturar va a quedar libre ahí pero está en la parte de atrás no nos llega directamente el sonido es relativamente potente pero me parece que suena un poco metálico igual para mejorar el sonido además del bluetooth también tenemos aquí la entrada de jack 3.5 milímetros para conectar unos audífonos o unos altavoces lo que sí me pareció extraño es que no tenemos radio FM o por lo menos la aplicación de radio no está bien hablemos ahora de la autonomía la autonomía me ha parecido que es bastante bueno tenemos una batería de 5000 mAh vamos a lograr de todas maneras un día y medio un poco más incluso de autonomía con unas 8 horas aproximadamente de pantalla dependiendo de lo que hagamos evidentemente aquí yo estoy hablando con un uso pues regular sin jugar mucho sin tomar muchas fotos pero con un uso regular redes sociales llamadas mensajería etc vamos a tener estos resultados lo que sí que tener en cuenta es que la carga es solamente de 10 watts así que vamos a terminar de cargarlo desde 0 a 100% en aproximadamente dos horas y media bien entonces que podemos decir del Realme C11 2021 me parece un terminal de gama de entrada que tiene algunos aspectos favorables como su diseño me agrada mucho el diseño que tiene como la pantalla que se ve bien pese a ser solamente HD me parece que tiene un procesador que ha sido capaz de mover juegos como Call of Duty Mobile tiene un software muy limpio y por supuesto una batería generosa y que sin duda en el día a día nos va a dar una respuesta bastante buena se podría mejorar algunas cosas como el sonido como la velocidad de carga como la grabación de video pero pues para la gama de entrada sin duda creo que eso podría haber elevado un poco el precio así que ya depende mucho de tu presupuesto que tengas hay que tener en cuenta que para todo lo que ofrece este terminal su precio es económico de hecho estamos hablando de alrededor de 450 soles así que pues es una opción a considerar como decías si tu presupuesto es limitado bueno amigos espero que les haya gustado esta reseña se fue fácil no se olviden de ponerle pulgar arriba suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones búsquenos en redes sociales como Gadgers a mí me pueden encontrar como TheRock28 y conmigo será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!